Esta mañana el general Luis Cresencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional, explicó el plan de distribución de las vacunas contra el coronavirus que llegaron hoy a nuestro país. Indicó que las dosis se van a distribuir a siete entidades de forma terrestre. Estas son la Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala. Agregó que a los 25 estados restantes la distribución se va a llevar a cabo de forma aérea. Son 879 hospitales, tenemos 32 centros de redistribución que corresponden a cada una de las entidades federativas, ocho rutas aéreas a nivel nacional de aquí de México hacia los diferentes estados, siete son con aviones y una con helicópteros. Tenemos para esas rutas 46 aeronaves, ocho que están asignadas a estas rutas aéreas y 36 en el interior de la República. Tenemos 179 escoltas de seguridad que le van a dar esa misma a las 179 rutas terrestres que se integraron para poder llegar la vacuna. Gracias. 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 Gracias.